¡Gracias! Soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sientas miedo del silencio Cuando pues te mantienes en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré elegir frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soquen fuerte Soy como los juntos que se dotan pero siempre siguen en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los dolores y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soquen fuerte Yo soy como los juntos que se dobla Pero siempre estaré en pie Resistiré Resistiré para seguir cantando Resistiré para seguir cantando Soportaré los golpes Jamás me rendiré Jamás me rendiré Jamás me rendiré La vida unida y sus cojones Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Rasistiré Resistiré Syster ¡Gracias!